La desintegración del Imperio Británico comenzó después de la Segunda Guerra Mundial y se aceleró a mediados de los 50. El Reino Unido perdió la India, perdió naciones en Asia y África, pero mantuvo dos núcleos duros bajo su dominio, las llamadas Dependencia de la Corona y los llamados Territorios de Ultramar. Las Islas del Caribe estaban estratégicamente ubicadas para aprovechar el mercado americano, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Las Islas Vecinas e Inglaterra estaban perfectamente ubicadas para aprovechar el mercado europeo y Hong Kong para el asiático. Las Islas del Caribe comenzaron su carrera como paraíso fiscal en los tiempos de Al Capone, muy ligados a los movimientos de dinero de la mafia. El segundo de Al Capone, Meyer Lasky, sacaba el dinero ilegal de Estados Unidos para regresarlo luego limpio y puro, como si nunca hubiera salido de los negocios sucios de la mafia, fuera esta narcotráfico o prostitución. El crecimiento de estas Islas Caribeñas en el reino de los paraísos fiscales fue meteórico. En los 80 era el paraíso fiscal que usaba Pablo Escobar y el cartel de Medellín para el tráfico de cocaína, pero también escondite favorito de muchas fortunas de América Latina y Estados Unidos. Y ni que hablar de las multinacionales y los grandes bancos que se dieron cuenta, muy pronto, del potencial de estas Islas y se convirtieron en sus usuarios favoritos. Mientras tanto, cerca de la costa de Inglaterra, las llamadas dependencias de la corona, Mann, Jersey y Gansey, seguían un proceso similar. Este proceso produjo tensiones porque las autoridades y muchos políticos británicos veían con creciente preocupación esta evasión fiscal que se producía debido al crecimiento de paraísos fiscales que estaban a solo 170 kilómetros del Reino Unido, es decir, a un paso. En particular, desde la era de Reagan y Margaret Thatcher, con la liberalización financiera, el mundo offshore de los paraísos fiscales floreció. La tecnología ayudó porque en su origen había que trasladar el dinero físicamente a estas islas, pero esto produjo al comienzo una tensión entre las autoridades impositivas británicas que veían cómo la recaudación de impuestos se les iba a través de la evasión o ilusión fiscal en paraísos fiscales y el establishment financiero que quería posicionarse como un centro financiero internacional con plena libertad de acción. Los paraísos fiscales terminaron creciendo a una extraordinaria velocidad, mucho mayor a la del crecimiento de la economía real desde aquellos días. El mundo quedó a la sombra de los paraísos fiscales y esta sombra se proyectó sobre toda la economía mundial hasta llevarla a la peor crisis en 90 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!